Bienvenidos a este Hotel Tour de Cala de Mar Resort & Spa Ixtapa. Este maravilloso hotel se encuentra ubicado sobre la cima de un acantilado con vista a las azules aguas del Océano Pacífico en Ixtapas y Guatanejo, México. Cala de Mar es un resort de playa exclusivo el cual cuenta con espaciosas habitaciones, cada una con su terraza y alberca privada, restaurantes de primera clase en cuatro diferentes ambientes, un cálido spa, gimnasio, dos albercas y acceso privado a la Cala Don Juan, que a lo largo de este vídeo trataré de mostrarles con lujo de detalle. El lujo de este hotel cinco estrellas permite a sus huéspedes escapar de todo en un esplendoroso mundo privado. A pesar de estar en Ixtapa, un pueblo pintoresco rodeado de naturaleza y riqueza cultural y con una cercanía de 20 minutos de la ciudad y puerto de Ciguatanejo, famoso por su tradición de un antiguo y pequeño puerto pesquero, la perfecta ubicación de este hotel permite dejar las multitudes a muchos kilómetros, logrando así un ambiente completamente exclusivo, por lo cual logra distinguirse del resto de los hoteles de lujo en Ciguatanejo e Ixtapa. Para unas vacaciones en Ixtapa inolvidables, Cala de Mar Resort & Spa ofrece un gran número de actividades dentro de su hotel y numerosas aventuras en sus alrededores, lo cual logra que la experiencia sea aún más única, como por ejemplo el poder explorar el océano pacífico y la migración anual de las ballenas, probar la suerte en un día de pesca, relajarse en algunas de las hermosas playas cercanas tales como el palmar, disfrutar de un juego de golf o bien simplemente disfrutar de la gastronomía en alguna cena privada. Es importante mencionar que todos estos servicios estarán a la mano a través de un asistente personal que el hotel ofrece a cada huésped a su llegado. Puedo decirles que desde mi llegada el recibimiento fue impresionante ya que el hotel cuenta con una recepción con vistas panorámicas, tanto del resort como de las majestuosas aguas del océano pacífico, en donde antes de hacer check-in se nos otorgaron unas bebidas súper refrescantes con base de jamaica de manera complementaria, las cuales estuvieron perfectas para irnos adentrando en la maravillosa aventura y experiencia que estábamos a punto de vivir. Como les comenté, algo icónico de este lujoso y exclusivo hotel son sus habitaciones, las cuales conoceremos a continuación. Y como les había comentado, algo icónico de este lujoso y exclusivo hotel son sus habitaciones, las cuales conoceremos a continuación. Acompáñenme. Llegó el momento de hacerles el room tour de la habitación que disfruté durante mi estancia en Cala de Mar. Como verán, lo primero que nos recibe es esta maravillosa vista al Pacífico Mexicano, algo muy importante que caracteriza a este hotel es que cada habitación tiene su propia terraza con área lounge, sala de estar y alberca infinity privada. Esta sala es verdaderamente perfecta para descansar y contemplar los atardeceres que se pueden apreciar desde la privacidad y comodidad de la habitación. Ahora sí, daremos pie a mostrarles la habitación que está curada con una combinación perfecta de lujo con instalaciones modernas, amuebladas en un estilo que mezcla el encanto de la influencia de la costa con el auténtico estilo mexicano. Esta suite entra dentro de la categoría Romance Deluxe Oceanfront Suite y mide entre 68 y 87 metros cuadrados. Teniendo el hotel, otras tres opciones para hospedarse como lo son Cala de Mar Penthouse Master Suite y Cliffside Oceanfront Suite. Cada una de las 59 suites cuentan con cama king size, aire acondicionado, ventilador, televisión, caja de seguridad y un minibar de cortesía el cual es surtido diariamente con agua, refrescos y lujosos detalles. De este lado se encuentra otra de mis partes favoritas de la habitación, el baño. Como verán, el baño sigue la misma línea de lujo con la que cuenta el hotel, con acabados de la más alta calidad, curados y pensados para dar comodidad. Algo que me encantó es que el área del tocador cuenta con dos lavabos, cosa que es muy práctica para una pareja. De este lado se encuentra la regadera, la cual tiene una vista increíble, aunque también, si se prefiere, el mecanismo de la ventana permite total privacidad. Como verán, el baño es muy amplio y cuenta también con una especie de walk-in closet perfecto para los viajeros como yo que viajan con mucho equipaje. Otras de las amenidades que se ofrecen dentro de la habitación son el servicio de cortesía nocturna y diariamente a las 5 de la tarde se ofrecen diferentes snacks y bebidas complementarias que son llevadas directo a la suite. Y es así como se crea un ámbito perfecto para relajarse, con una decoración auténtica y sofisticada que al mismo tiempo resalta la identidad mexicana y también, por supuesto, rodeados de la naturaleza, con el ambiente sonoro inigualable gracias al romper de las olas. ¿Qué les pareció este room tour? Los invito a dejarme sus comentarios y a que continúen acompañándome por este recorrido, ahora por las diferentes amenidades y servicios que ofrece este resort. Algo extraordinario que disfruté muchísimo del hotel fueron los trayectos entre cada una de sus áreas, cada camino rodeado siempre de las mejores listas, también de la naturaleza y es así como llegamos a uno de sus restaurantes. Como les comenté, algo que caracteriza a Cala de Mar es un concepto gastronómico 5 estrellas, el cual se puede disfrutar en cualquiera de sus 4 diferentes restaurantes. Terrace Bar es el restaurante donde yo disfruté diariamente durante mi estancia de los desayunos que el hotel nos ofreció, como podrán ver, especializados en cocina mexicana, ofreciendo también una amplia variedad de tapas y cocina del Pacífico. Con platillos característicos como el ceviche, sushi y sashimis, incluyendo también servicio completo de barra de bebidas y la más grande selección de tequilas añejos. Existiendo otras opciones para todos los gustos como lo son a mares, las rocas y seafood market, de los cuales hablaremos en otra ocasión. Ahora es tiempo de continuar con este recorrido mostrándoles una de las áreas que más disfruté en Cala de Mar, sus albercas. El hotel cuenta con dos infinity pools, con vistas espectaculares al Pacífico mexicano. La alberca principal cuenta con servicio de bar y snacks, lo que hará que no te den ganas de levantarte del spot que elijas para disfrutar de esta maravillosa parte del hotel. Debo confesarles que mi alberca favorita es esta, que se encuentra en un nivel inferior a la principal, con un color verde esmeralda profundo, que genera una sensación de estar nadando en una piscina natural. Esta sin duda es el área más concurrida dentro del hotel y una de las zonas que más disfruté durante mi estancia. Cala de Mar cumple con las preferencias y gustos de todo tipo de persona, promoviendo el bienestar comenzando con el ejercicio, ofreciendo un gimnasio con equipos de última tecnología y con más de lo indispensable, lo cual me permitió poder realizar mis workouts y por consecuencia sentirme muy bien. Y es que con estas vistas cualquier entrenamiento resulta mucho más fácil. El gimnasio proporciona servicio de toallas, agua embotellada, sistema de sonido para conectar tu propia música y televisión. Otro de los spots dirigidos al bienestar es el Spa El Capricho, un rincón convertido en un verdadero templo dedicado a los sentidos, ofreciendo diferentes tipos de tratamientos y masajes dentro y al aire libre. Ahora les presento la librería y centro de negocios, siendo este lugar en mi opinión perfecto para dos cosas. La primera es relajarse en la comodidad de este espacio leyendo un buen libro, pero por otro lado también en su función de centro de negocios, permitiendo dar ese espacio a las personas que no pueden dejar atrás los negocios y necesitan darse un tiempo para continuar con el trabajo. Cala de Mar también es un espacio ideal para celebrar cualquier tipo de eventos, desde reuniones íntimas hasta grandes celebraciones. El resort ofrece cinco espacios flexibles que lograrán que ese día importante se vuelva aún más especial. Como habrán podido ver, este hotel ofrece una gran variedad de actividades y amenidades que se podrán disfrutar dentro y fuera de él. Estamos a punto de finalizar con este recorrido por este paraíso construido sobre el Océano Pacífico, en donde cualquier necesidad y deseo es convertido en realidad. Pero antes, me gustaría resaltar algunos puntos interesantes e importantes con respecto al hotel. Cala de Mar es un lugar lujoso e íntimo que se destaca por brindar un servicio personalizado del más alto nivel que lo distingue de los hoteles 5 estrellas de Ciguatanejo y de Ixtapa. No por nada ha sido acreedor a diferentes distintivos y reconocimientos a lo largo del tiempo. Galardonado por la revista Travel and Leisure en su edición 2020 de los World's Best Awards, como el resort número 2 Best Resort Hotel de México y el número 30 en la categoría Best Hotel de México. Contando también con distintivos como Four Diamond Award, siendo miembro de hoteles Virtuoso Preferred y también de American Express Fine Hotels and Resorts. Dicho esto, definitivamente espero regresar muy pronto, pero por el momento me quedo con el espectacular recuerdo de las vistas al mar en donde el sonido de las olas fueron la música de fondo. Así que ya saben, si buscan un escondite entre las montañas de la Sierra Madre de México y el Océano Pacífico, rodeado de bosques tropicales, con infinitas vistas del impresionante Océano Azul Celeste, Cala de Mar Resort & Spa será su lugar. Ahora sí hemos llegado al final de este recorrido, espero lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté de mi estancia en Cala de Mar. Por mi parte ha sido todo, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.